¿Qué es Ricardo Talento? Soy el director general o coordinador general de este proyecto comunitario que es el Circuito Cultural Barracas. Al teatro callejero, tocar instrumentos, hacer mulga, cantar. Y que, como vivíamos todos acá en la zona, dijimos, bueno, ¿por qué no empezamos a trabajar con nuestros vecinos? Como grupos alquilamos lo que era la vieja fiambrería de Araujo, que era la fiambrería del barrio que estaba cerrada hace años. Con mucho esfuerzo le sacamos el olor a salamine y a queso que tenía impregnada en el piso y en los bozayes y en los azulejos. Podríamos hacer un hecho colectivo en un momento de total individualidad y de shopping a 10 cuadras y de tarjetas de crédito. Pero evidentemente había una necesidad porque apenas abrimos ese lugar se empezó a venir a los vecinos del barrio. O sea que había todas unas ganas de contar cosas y vos fíjate que después del primer espectáculo que hacemos es un espectáculo callejero, un teatro que se llama Los Chicos del Cordel, que usamos 14 cuadras del barrio como espacio escénico. La posibilidad del desarrollo creativo de los vecinos como una forma de poder mirarnos de otra manera, de poder pensarnos de otra manera y sobre todo poder construir desde la comunidad para la misma comunidad. El teatro comunitario en general trabaja sobre la memoria porque trabaja sobre todo sobre lo territorial. Una cosa es como si uno toma la memoria como un hecho nostalgiosa o de museo o toma la memoria como un hecho de juntar identidades, de empezar a vilumbrar quiénes somos, a dónde estamos, cómo era y qué es este territorio donde estamos y siempre pensando hacia adelante, hacia futuro. Nosotros además, como siempre digo, como vecinos y la legitimidad que tenemos por ser vecinos y vivir en el barrio, también nos permitimos cuestionar mucho a nuestro propio barrio las distintas disputas que hay en nuestro barrio, como puede ser en este momento todo un desarrollo inmobiliario que está muy incentivado de distintos factores de poder y de inmobiliarios que uno siempre dice, bueno, uno no está en contra de un progreso del barrio, sino que no se construya sobre los escombros del pasado. Y esta identidad significa de toda esta mezcla en la cual vivimos, de las antiguas, las nuevas inmigraciones. Y creo que también es una, diríamos, una obligación nuestra retransmitir memoria, retransmitir valores, porque es una forma, diríamos, de crecer todos juntos, ¿no? De crecer como comunidad todos juntos. Lograr una trascendencia desde el propio territorio. O sea, el que quiere vernos viene acá, a este lugar de Barraca, a este punto preciso del barrio Barraca, con todas las connotaciones que tienen, porque realmente escuchar a veces a los que vienen es muy gracioso, porque va a ser un estudio sociológico. Cuando están haciendo la cola, están con el tema de la inseguridad, se puede estar parado acá, qué nos puede pasar, a dónde vinimos. Después realmente cuando ven el espectáculo, se encuentran con los 70, 80 vecinos que actúan en el espectáculo, se dan cuenta que están en un barrio mucho más humano de lo que ellos, pues quizás donde viven. Un barrio con muchos menos miedos que lo que ellos tienen. El otro día nos pasó con el GPS de un taxi, ¿no? Que llegó acá a la zona y empezó, barrio peligroso, barrio peligroso, barrio peligroso. Que yo lo cargaba el taxi, te digo, para denunciarte a nadie. Y vos fíjate que ahí surgió un tema de que, cómo a veces se construye desde el terror. Y cómo uno puede construir desde otro lado que no sea desde el terror. Que nos permita a todos juntos visualizar caminos de construcción que no esté basado justamente en los distintos miedos que nos imponen los poderes de turno. Y nosotros trabajamos mucho con el sector medio porque creo que es el sector que más está en situación de riesgo, que es el sector medio, porque a veces no sabe a dónde está parado. E influye en el pensamiento de otros en forma muy individualista, muy sin pensar las cosas, opina por lo que ve en televisión. Entonces creo que yo insisto mucho en trabajar con el sector medio porque además creo que somos el sector que podemos establecer puentes de integración. Porque si el sector medio se pone fóbico y paranoico, pone rejas, cierra su mente, sus puertas y no hay integración que valga. Nosotros en un espectáculo que hicimos que se llama Surcido a mano, justamente hablábamos de estos impactos de este barrio fragmentado, arquitectónicamente por empezar, porque tenemos una autopista que nos divide, tenemos un viaducto del Ferrocarril que nos divide y lo que es peor, tenemos una mente que nos está dividiendo porque muchos vecinos de Barraca no vienen acá porque dicen que tenemos que cruzar la autopista. Y lo que pasa es que es más grave, que hace unos tres o cuatro años la gente pregunta cómo hace para venir desde Capital, cosa que no se hacía esa pregunta. Y yo digo, ¿por qué ahora preguntan cómo hace para venir desde Capital? O sea, también ciertos sectores de Capital están desintegrando culturalmente a la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires porque no la consideran ya zona de Capital, porque evidentemente no cumplen los requisitos necesarios para hacer de Capital. Si no valorizamos la diversidad, estamos locos, estamos perdidos. A veces estamos perdiéndonos esa riqueza de diversidad por miedos y por paranoias impuestos. En estos barrios se disipan bastante, sobre todo en ciertas zonas de este barrio, porque estamos todo mezclados. Si vos ves lo que se está construyendo, no sé, dentro de tres años va a haber 10.000 más de golpe. Bueno, ¿cómo uno le abre la puerta a esos 10.000 nuevos? ¿Cómo los hace participar de esta cosa que es Barraca? Y no que sea un hecho aislado. Por empezar, nosotros tenemos que lograr una integración nosotros para que justamente no nos desintegren los demás. Ahora, estamos en esta puja, porque también si vos estás construyendo 20 torres en Montes de Oca, y sí, te molestan ciertos vecinos que hay en el barrio. Estamos sufriendo todas esas nuevas transformaciones que creo que hay que, si uno las ve, en el caso nuestro, las abordamos desde la poética. Y puede llegar a soñarse como comunidad qué quiere ser. Y si uno se puede soñar como comunidad, tenemos futuro. Si no, si estamos desintegrados, ahí sonamos. Nos va a soñar alguien de afuera. Y alguien de afuera va a determinar cómo va a ser Barraca.